Este día dio inicio el proceso de extradición para el señor Héctor Emilio Fernández Rosa. Luego de la audiencia de información, el juez natural que conoce el caso determinó arresto preventivo para Fernández Rosa. Luego de notificarle la solicitud de extradición, programando así la audiencia de proposición de pruebas para el 10 de noviembre del año en curso. La determinación del juez de extradición, que está conociendo como juez natural y como juez de garantía esta primera audiencia del procedimiento de extradición. En principio se ha determinado señalar el arresto preventivo para el señor Héctor Emilio Fernández Rosa. Se ha señalado el día 10 de noviembre a partir de las 9 de la mañana para la realización de la audiencia de presentación y evacuación de pruebas. Y algunas comunicaciones que estarán girando al comando de operaciones especiales de acuerdo a solicitudes específicas que el equipo de la defensa ha solicitado para su cuidado y el resguardo pertinente para el señor. Así mismo se determinó un plazo para que los Estados Unidos presente la documentación precisa para que este hondureño sea llevado ante la justicia de ese país antes mencionado. Se ha señalado igualmente un plazo hasta el día 7 de noviembre para que el gobierno de los Estados Unidos pueda hacer llegar a la autoridad de extradición las copias autenticadas, asimismo debidamente traducidas al español, de los elementos probatorios y los cargos que se le están señalando. A la audiencia se hicieron presentes los tres defensores privados del señor Emilio Rosa para conocer los detalles de la solicitud de extradición. Como de la parte de la defensa para acreditar o desvirtuar cualquier tipo de acusación que se esté presentando. Bueno, como le digo, hay que analizar el contenido de la petición de la solicitud de extradición y en base a eso se debe definir qué ruta se debe seguir en base a la defensa. Sobre el trabajo que desempeña la justicia hondureña en este tema, los medios internacionales destacan la desarticulación del narcotráfico en Honduras y autoridades del Poder Judicial dicen que es su deber la forma de cómo se está trabajando. No necesita reconocerse porque es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que está diciendo es que estamos haciendo lo que, bueno, lo que de acuerdo a la ley tenemos que hacer. Bueno, aquí lo único que nosotros podemos decir es que eso es parte de lo que establece nuestro marco normativo, ¿verdad? El hecho de que pueda haber extradiciones de extranjeros y hondureños y pues que en eso se está trabajando, es parte de lo normal que sucede en cualquier país. Entre tanto, Héctor Emilio Fernández Rosa fue trasladado hasta la celda, ubicada en el Comando de Operaciones Especiales Cobra, mientras se desarrolla todo el proceso judicial. Fernández Rosa es acusado por presuntas actividades relacionadas al narcotráfico y conspiración de distribución de cocaína en territorio norteamericano desde el año 2011. Con las imágenes de Pedro Solano, Lili Valladares, Noticias.